Esto es el paraíso. Vamos a la playa por la mañana, habitamos mucho, luego nos bañamos y luego por la tarde volvemos a hacer lo mismo. Todo el día entero estaría metida dentro del agua. Todo el día. Yo tengo que salir a Rubaica del todo para estarme yo a gusto de queso en el mar. Un paraíso esto. Un buen tiempo, tranquilidad. No hace falta el coche y paga nada. ¿Qué más quieres? El ambiente, el clima. A mí me gusta mucho ir por las calles y ver las tiendas y todo eso. Yo disfruto mucho ahí. ¿Entiendes? Lo pasan muy bien. Aquí hay de todo y hay mucho ambiente. Nos tratan bien en los hoteles, se come bien y nos gusta mucho el mar. Es lo mejor. Sit in the sun and relax and enjoy the sunshine. Just lovely. Lo beato the atmosphere. Very friendly. And I feel safe here. Very safe. And all the different nationalities that are here and all the nice food. All the nice tapas. And we like visiting other little villages. Just to get it. It's easy to go on the bus. And that's why we love coming to Benidorm. Por las noches de vez en cuando ir a bailar. A vivir un poco el ambiente, ¿no? Sí, sí, vamos, sí. Vamos a ver. Como dos enamorados. Sí, gracias. Y nos sentimos, pues, muy bien. Y se nos olvidan todos los problemas. Me encuentro mejor, claro. Porque yo tengo mucha reuma, las humedades no me van y entonces aquí esto es el paraíso.